entonces tú vas a empezar a hacer uber si hay que buscarse la comida como sea tú sabes que la cosa está difícil ahora y ok entonces vamos a hacer algo yo voy a entrar el carro y voy a actuar como si yo fuera una clienta de uber y vamos a hacer como tú vas a manejar esta situación ok soy un tipo fiel ya no le paro hola cómo estás hola como tú estás para dónde que vamos pero ven acá tú vas a dejar una mujer y que sentarse adelante contigo al lado lo que pasa para que pone su mano aquí en tus piernas y así ella se montó fue yo le iba a decir que se vaya para atrás allá por eso todo y todos y como está que le iba a decir que se vaya para atrás yo no lo voy a montar vamos a empezar de tercero hola no para atrás para atrás porque para atrás o te dejo que no te puedes montar antes hola saludo mejor saludo para dónde que vamos vamos para playa dorada aquí por aquí para el cine ah va para playa dorada ok que bueno cinturón ok si pongas el cinturón yo necesito confesarte algo me responde el padre yo no soy padre no tú eres muy bonito de dónde tú eres tú vives por aquí yo nunca te he visto en mi casa yo vivo en tu casa claro tú tú deberías invitarme yo no soy no estoy de cumpleaños para que tú vayas mi cumpleaños me gustan los hombres como tú ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? yo no soy linda yo no soy bonita yo ni te he visto mujer yo ni te he visto yo ni sé de qué color tú eres para que tenga una idea entonces si una mujer te toque el cuello así tú vas a decir que solo hace ¡eh! 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 tú no le vas a dar una trompa a un machetazo no mejor tú puedes hacer v está bien pero me voy a quedar aquí en el baúl mientras tú trabajes y si yo veo que alguien está de que pasando vainas así se está pasando yo voy a jajaja 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 tate tranquila oye cuando yo haga uber nadie se pasa la gente respeta mucho el uber nadie se pone de fresco ajá no ajá tú sabes que no con un hombre como tú chocolate rico mmm tú sabes que uno es pomposo pero uno no anda en eso uno rechaza a las mujeres porque uno es comprometido ah eres tú ve tú me estoy tan concentrado que que tú me hacías así y yo estoy de una mano ajá claro pero ahora tú dejaste a la mujer tocar tu tu cuello pero ahora soy yo yo te estoy tocando la cara y tú no me dejas tú no viste como pero dime tú tienes algo que que confesar eh tu lo viste como un marco a 3 ajá ajá jajajajajaja de jajajaja como roky jajajajaja entonces que dijiste doy paúl o no yo te dije me voy a quedar en el paúl bye Bye.